Buenas tardes, tenemos en la sala 4 talleres de CoronaCon a David Reguera García con Evil Mass Storage. Os recordamos que esta con es para recaudar fondos para la Cruz Roja en la lucha contra el coronavirus. Con vosotros, David Reguera. Adelante, David. Vale. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la charla ya. Que si no, vamos un poco justos de tiempo. Son casi 20. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, este soy yo. Trabajo ahora mismo en Panda Security. Y bueno, estas son las cosas que me gustan. Ahí está Twitter. El código de lo que voy a hablar está en mi GitHub. Y bueno, ya está. Con eso. Vale. Esta charla va a ir de un USB que yo he hecho en prototipo y en plaga, ¿no? Fabricado y tal. ¿Y para qué vale este USB? Bueno, la idea era hacer un USB que sirva para infectar una máquina que no esté conectada a Internet, que además sea un sitio en el que a lo mejor no es tan fácil acceder y que estás un poco lejos. Y ya está. Esa era la premisa, ¿no? Que yo tenía a la hora de desarrollar la idea. Mira, entonces, bueno, a la hora de desfiltrar la información, el módulo que he hecho es filtra por 433 de radio SK. Y bueno, aunque el ancho de banda es reducido, es decir, no puedes enviar información muy grande, sí que te vale para cosas pequeñitas y lo bueno que tiene es que tiene más alcance y las paredes y todo eso no lo perturban tanto, ¿no? Como en un 2.4, por ejemplo. También la idea era que cuando tú lo pincharas en una máquina que no sea la que tú quieres infectar, el malware que realmente hace todo lo que tú quieres que haga no esté visible, ¿vale? Aparte de eso, puedes filtrar por radio, pero también puedes filtrar en una SD. Es decir, le puedes meter dentro una SD y en esa SD puedes filtrar la información porque imagínate que, yo que sé, las paredes es una jaula de Faraday y manera de filtrar por radio, ¿no? Bueno, pues entonces tendrías que contactar con alguien de esa empresa para que pinchara ese USB en ese sitio. En la SD va escribiendo en malware los datos, a poco a poco, lo que necesite y, pues en algún momento, recuperar ese pendrive, sacar el SD y ya está, ¿no? La idea también es que la información que se esfiltre vaya cifrada, que haya sectores que sean ocultos y lo más importante es que si un researcher lo pincha en otra máquina que no es la adecuada, pues imaginaos, por ejemplo, que han pasado ya un mes desde el ataque. Pues tú puedes hacer que el microcontrolador, pum, borre el malware que tiene dentro, toda la información robada o lo que tú quieras, ¿no? Bien, aparte de eso, para temas de forense y cosas así, también quería que aleatorizara un montón de datos. Por ejemplo, el serial del FAT, el vendor ID de USB, el product ID de USB, los USB descriptor y, bueno, hay cositas así. Vamos a ver el ejemplo porque va a ser más fácil. Vale, la idea es que cuando tú esfiltras por radio en alguna caja de registro externa, en la fachada de una pared o donde sea, en un falso techo que haya ahí luz, le metas un equipo de recepción, es decir, que reciba lo que tú vas enviando por radio desde ese pincho USB, ¿no? Malicioso, que es que he intentado colar en la empresa y, pum, que vaya esfiltrando allí toda la información, ¿no? Porque necesitas un punto de luz o una batería, un sitio donde vaya oculto. Entonces recibes por radio 433 todo lo que va enviando el pincho y luego lo retransmites o por radio otra vez a otro lado, o por Wi-Fi, o por SMS, te mandas mensajes de WhatsApp o ahí tienes otra microSD, a lo mejor, ¿no?, que reciba por radio y guarde en una microSD, guarde esa información y tú otro día te subes con una escalera disfrazado de técnico de Iberdrola a la fachada, ¿no? Coges la tarjeta y fuera. Vale. Bueno, esto es lo que tengo montado ahora mismo aquí, que es un poco, un poco caos. Y vamos a hacer la demo para que veáis de qué va, ¿no?, la historia. Antes de hacer la demo, sí quería enseñaros un poco cómo está esto. A ver si arranca esto y se ve bien. Tengo aquí abierto el Twitch en el móvil. Vale. Vale. Bueno, el prototipo es este, ¿no? Todo esto que veis aquí luego se reduce en una plaquita muy pequeña. Pero bueno, para hacer el prototipo y todo el desarrollo, pues se ha hecho aquí, ¿no? Que esto es un USB Key, esto es un Arduino que lo que hace es cortarle la corriente o devolverla o cortarle las líneas de datos de USB. Eso de ahí es el programador de AUR y para también depurar por JTAG esta plaquita, ¿no?, que es la que tiene el microcontrolador USB. Y, bueno, y allí está el equipo atacante que tiene, pues, un módulo que recibe por radio 433, retransmite por Wi-Fi, también envía mensajes de texto a mi móvil con la información que va recibiendo, ¿no? Y nada, bueno, pues vamos a empezar. A ver, que no se me ha quedado tan porque este trípode es un poco endeble. Vale, muy bien. Aquí. Vale, pues vamos a pincharlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que esto se ve. Bien, vamos a enchufarlo. Imaginaos que esto es una placa USB pequeñita, ¿vale?, porque este es el prototipo. Y pinchamos el USB, conseguimos que alguien lo pinche en ese ordenador de... detalle, ¿no?, que tenemos. Vamos a lanzar un momento esto para tener aquí el monitor de todo lo que va pasando. Muy bien. Eso es... Vale. Entonces, aquí está. Bueno, el Arduino aquí lo que va haciendo es desconectar el USB, desconectar la línea de datos, tiene un MOSFET y le quita la corriente. Y, vale, ya se acaba de conectar el pendrive, ¿no?, o lo que simula hacer un pendrive. Como veis, se abre una unidad de almacenamiento típica, ¿no?, con un fichero f.exe y otro fichero g, ¿no? Vale. ¿Cómo conseguimos que esto se ejecute? Porque no vamos a esperar que el usuario lo ejecute. Pues, aparte de ser más estoraje, como veis, yo no estoy escribiendo nada, ¿vale? Eso lo está haciendo el malware el solo. Él está haciendo fuerza bruta de todas las unidades posibles, ¿no? Empieza f2 puntos, g2 puntos, hasta que encuentra, por casualidad, el fichero f.exe, que en algún sitio Windows, pues, lo habrá puesto, ¿no? Bien. Este es el stage 1, ¿vale? Si veis aquí arriba, pone esta g1, no sé qué tal. Y lo que hace simplemente es escribir el nombre de la máquina en la que está conectado, en este pendrive. Y entonces, el microcontrolador lo que hace es que ha detectado que se ha escrito el nombre de la máquina que queremos atacar y no otro, y reinicia, es decir, corta la corriente, es como si se hubiera reconectado físicamente el pendrive, y ahora, cuando cargue, en esta siguiente etapa del ataque, ese f.exe, ahora estoy intentando ejecutarlo, no es el mismo ejecutable y se ha descifrado usando, bueno, lo ideal sería usando la información que tú querías, por ejemplo, el nombre de serie de la placa base que quieres atacar o el nombre de la máquina o alguna cosa, ¿vale? Y ya estamos en la etapa 2, que el mismo fichero f.exe ha lanzado una calculadora y ahora lo que nos hace es robar un fichero que está en C, que se llama topsecret.txt, está hecho el stage 2 para robar ese fichero, y recordad que esto es radio 433, entonces esto es para robar un certificado o alguna cosa pequeñita, ¿no? No es para enviar ahí a tope, ¿no? Vale, bueno, pues ahora lo que está haciendo es abriendo el C2.topsecret y lo que hace es escribirlo de una manera especial dentro del microcontrolador, el microcontrolador detecta esa escritura especial, aquí está todo el debug de lo que va haciendo el microcontrolador, y lo que hace es, pum, es filtra por radio, bloque por bloque, con un protocolo que he hecho, que bueno, es muy limitado y tal, pero, ¿vale? Envía 10 veces cada paquete, porque, claro, el módulo que tiene el prototipo solo envía por radio, no sabemos si ha llegado ahora el receptor ni nada, así que lo que hace es enviar 10 veces cada trocito de información y a ver si hay suerte y llega a una, ¿no? Lo ideal sería que este malware, pues, intentará cada fichero enviarlo un par de veces, ¿no? Por si se pierde algún paquete y algún trocito, ¿vale? El fichero C2.txt.topsecret es este fichero que hay aquí, que nada, tiene la palabra start.topsecret, un montón de T's y acaba en topsecret, ¿vale? Y nada, bueno, pues esto, esta es la máquina del atacante, que estoy por escritorio remoto, y aquí está abierto un terminal y lo que hace es, todo lo que recibe por radio lo va escribiendo aquí y yo lo tengo puesto que lo guarde en putty.log, ¿no? ¿Veis? Acaba de llegar otro trocito y poco a poco aquí van llegando, pues, todas las cositas, ¿no? Que va enviando el otro. Vale, aparte de eso, vamos a hacer una cosa para que veáis, manager, aquí. Vale, ahora mismo, como veis que para ejecutar la primera fase necesita ser un teclado, esto le dice a Windows, oye, que yo soy un teclado y también soy un más estoraje, ¿no? Eso quiere decir que si venimos aquí, tenemos el más estoraje de vice, ¿no? Que es este de aquí, que bueno, tenemos eso, que es un más estoraje. Como veis, el vendor ID es 69.69 y el product ID es 96.96, ¿vale? Y si vamos bajando, bueno, pues lo mismo, vamos bajando, toda la información que hay aquí. Y aquí está, ¿no? Y se llama Evil más estoraje and keyword. También le dice que es un keyword, ¿vale? Entonces, aquí si entramos, tenemos varios detectados. Uno de estos será, este no es, este será, y otro de estos es el otro. Tenéis que tener en cuenta, este no es tampoco, que esto no es un hub, ¿no? No es como el típico hub que tenemos en casa que conectamos varias cosas. Entonces, esto es un USB composite de vice, es decir, como veis, este es el teclado que dice que el vendor ID es 69.69 y el product ID 96.96, ¿vale? Entonces, le va diciendo a Windows, ahora soy un más estoraje, ahora soy un teclado. Entonces, en cada etapa del ataque, tú puedes programar para que el pendrive le diga, oye, que soy un más estoraje y un teclado. Oh, ahora yo soy solo un más estoraje y ahora tengo otro vendor ID y otro product ID. Esto está muy bien porque cuando acaba el ataque o cada etapa se va borrando el malware de dentro del más estoraje y también se borra todo. El malware de Windows también se va borrando en cada etapa. Entonces, tienes que pillar el ataque a medio hacer para poder saber qué está pasando de ahí al futuro. Y una vez hecho, pues ya no quedaría prueba ni rastro, ¿no? La idea también es que ese vendor ID y el producto ID cambie. Es decir, que si después, imagínate, tú has desfiltrado la información y el dispositivo USB queda por el sitio ese donde has hecho el ataque perdido y un researcher lo conecta, va a decir, hostia, este vendor ID y este producto ID no concuerda. Es decir, este pendrive no se ha conectado en este equipo, ¿no? Porque va a haber los logs y va a ver que el vendor ID, el producto ID y el string y todo no coincide. Entonces, dificulta ser forense porque parece que no se ha conectado ese pendrive ahí. Entonces, el robo no se ha hecho mediante ese dispositivo, ¿no? Además, cuando acaba el ataque, ya no es teclao ni nada. Le dice a Windows, ahora solo soy más estoraje, actúa como un pendrive normal, que puedes formatear, hacerle lo que quieras y ya no hace nada raro, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo aquí esfiltrando información porque tarda un ratazo, ¿eh? Porque tiene que enviar los bloques varias veces, poco a poco, para que no se pierdan paquetes y, bueno, esto es PRQDP. Bien, aquí has hecho una lista de la compra, de todo lo que tengo yo aquí puesto, ¿vale? Por si alguno se quiere montar este prototipo que es una locura total. Y, bueno, pues todo lo que hay que comprar en Aliexpress, con fotos y tal. Otra cosa que tenía esta placa de microchip es que no había conectores. O sea, tú no puedes comprar conectores. Entonces, tuve que apañar unas patas de un LED que sí que entraban por ahí, soldarlas con estaño. Y luego usar unas pinzas como las que veis ahí, ¿no? Que están muy bien. Esto sí que os lo quiero enseñar. A ver, ¿dónde tengo la cámara? Aquí. Esta no... Bueno, sí, esta vale. Mira, ¿ves? La idea es... Compramos unas pinzas... Espera, al final me cargó. Unas pinzitas... A ver, ¿dónde están? Unas pinzas de estas. A ver, ¿cómo hago para que se vea esto? Y así. Así. Es que no tengo... Bueno, y esto pues pincha y agarra lo que tú le vayas dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando necesitas algo más flexible, pues coges una pata de una resistencia y pues la sueldas a la placa donde quieras, lo pones con esto y ¡pum! Ya está, ¿no? O sea, está muy bien porque lo hace como una pinzita y pues te agarra la patita, ¿no? Entonces, esto te vale para cualquier cosa de hacking, de hardware y esas cosas. Y cuando necesitas algo más rígido, que no se mueva tanto, pues usa una pata de un led, lo sueldas a la placa y ya tienes ahí una manera. Además, el otro extremo de esto de aquí es un dupontembra de estos típicos, así que lo puedes meter a cualquier cosa, ¿no? Si es un UART o lo que tú necesites. Bien. Aquí os he puesto los nombres que salen en Aliexpress, cómo salen de las cosas, que son un poco bizarros algunos. Y, bueno, pues todo el material de compra y todo lo que hace falta. Esto es la parte más difícil de hacer porque tiene pads, tienes que echar cola para no cargarte la pista y, bueno, esto lo que es es un switch USB, ¿vale? Y lo que hace es que el Arduino pueda desconectar las líneas de datos del microcontrolador que hace de más storage y todo esto y o reconectarlas. Y también tiene un MOSFET que puede quitarle la corriente o no. Yo lo que quería era que fuera versátil, es decir, que tú cuando programes el malware le pueda decir, oye, desconecta las líneas de datos de USB, pero sigue enviando lo que te he mandado. O apágate o lo que tú quieras. Tú puedes hacer todo lo que se te ocurra, ¿no? Este es el prototipo ahí en la mesa con el MOSFET y este es el equipo de ataque, ¿no? Que tiene, pues eso, el módulo que envía por SMS, que también puedes hacer que envíe por datos o que recibe por Wi-Fi o emite por Wi-Fi. Y, bueno, que tiene un arduino mega, ¿no? Y el receptor de radio. Y esta de aquí es la placa que yo he hecho que simplifica todo esto. Es decir, está todavía en prototipo y habrá que afinar cosas, ¿vale? Pero todo esto que estáis viendo aquí, mira, ahí está el MOSFET, que es el que apaga la corriente, ese es el switch USB, este es el microcontrolador, ¿no? Y, bueno, pues la idea es que todo esto que sale aquí, pum, se resume en esa plaquita. Es decir, tú luego te harás una carcasa y a ver si me salgo a mi amigo Jorge Valencia con la impresora 3D cuando esté acabada la placa. Y este es el prototipo. Ahora mismo lo he enviado al fabricante porque, bueno, había algunas cosas que había que pulir todavía y, bueno, con todo esto del coronavirus, pues se me está retrasando, ¿no? El desarrollo de la placa y tal. Y esta es la plaquita, ¿no? Que tú vas a tener, que vas a hacer que alguien la meta allí en esa empresa o como sea. Y cuando la conectes, bueno, abajo tiene el módulo de radio, además tiene para programar o depurar proyectas, tiene un módulo de serie para hacer el debug, tiene para programar el Arduino que puede cortar la corriente, que puede desconectar los datos, bueno, pues todo esto, ¿no? Cuando la fabrique o si la fabrico, porque ya tengo otras ideas que a lo mejor ahí queda simplemente como prueba de concepto, la subirá a rootkit.es con todo, ¿no? Lo que tiene. Ahí tiene una moneda de un euro para que veáis el tamaño que tiene. Y, bueno, y esto, vamos a ver un poco de las internas para que entendáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a ver esto de aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí está el microcontrolador, ¿no? Con la placa de pruebas y una de estas pinzas va aquí. Y esto de aquí es un slot de microSD, ¿vale? Ahí dentro hay una microSD que va conectada a esa placa, ¿vale? Entonces, la idea es que en esa SD está toda la historia, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado un 16 de 2 gigas en esa SD, seguido a ese tenemos otro de 2 gigas, ¿vale? Y después de eso tenemos el f.exe del estaje 1, que ese no tiene por qué cifrado, o sí, depende de lo que tú quieras hacer, el f.exe del estaje 2 y todos los stages que tú quieras para que el malware vaya haciendo cosas por etapas, ¿no? Y tenemos también un área de desfiltración, ¿vale? Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, pues muy sencillo. Cuando yo lo conecto por primera vez, si es el equipo víctima, imagínate que sabemos que el equipo víctima tiene de nombre de corporativo Pepito Company, ¿no? Vale, pues cuando tú lo conectas, el f.exe del estaje 1 coge el nombre de esa máquina o del grupo de trabajo, de red o lo que sea, lo vuelca al pendrive, el microcontrolador detecta que se ha escrito un bloque con esa información y si concuerda con el equipo que queremos atacar, ¡pum! Vale, lo reinicia y esta vez en vez de darte el estaje 1, el f.exe del estaje 1, te va a dar el f.exe del estaje 2. La idea es que tú cifres el estaje 2 cuando creas la SD con el nombre de ese equipo, con el número de esa placa base, es decir, que si luego se conecta en otra máquina, ¿vale? O hacen un fórense de la SD que tiene dentro la plaquita o alguna historia, si no saben esa información, por ejemplo, el número de esa placa, esto requeriría, claro, inteligencia previa o el nombre de la corporación o el nombre de usuario, alguna historia, ¿no? Que sea única de esa máquina o de ese grupo de máquinas que quieres atacar con ese pendrive. Bueno, ya cuando digo pendrive digo dispositivo, ¿no? Pero que tiene que parecer un pendrive, ¿no? Uses esa información, ¿no? De esa manera, pues luego es mucho más difícil hacer un fórense, ¿no? Bien. Y luego lo que tiene es otro más estoraje, que ese es el que se puede formatear y todo, y la idea de esto es que sea versátil, es decir, dentro de una SD de 16 GB puedes tener varios sistemas de ficheros de 2 GB o de lo que tú quieras para que se usen en diferentes maneras. Imaginemos que queremos hacer otra cosa, queremos pasar por un pendrive normal, es decir, que no sea teclado ni nada, sea un pendrive normal, pero lo que vamos a hacer es que cuando se escriban ciertos ficheros o cierto número de gigas en ese pendrive, se lo intercambiamos por otro más estoraje dentro de ese SSD, queda vacío, el otro parece que sea corrupto y tal, pero está escondido dentro. Entonces podríamos robar lo que han ido usando los de esa empresa en ese pendrive mientras, ¿no? O que cuando se escriba un PDF dentro del más estoraje, pum, bloqueo esa parte de más estoraje, le doy otro FAT 16 de 2 GB limpio y ya queda en ese SD oculto en otro sitio de cifrado lo que han ido escribiendo, ¿no? Y eso todo lo haces a nivel de microcontrolador. Sé que es un poco lío, pero bueno, la idea básica con que eso os quede me vale. Vale, y todo esto, ¿cómo se hace? Es decir, el atacante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vale, pues yo aquí lo que tengo es una... Este no, esto no es todo, esto es... Aquí. Tengo una... Aquí, este sí es. Una suite de cosas, ¿vale? Para generar toda esta historia, porque al final lo que tú tienes que hacer antes de hacer el ataque es muy sencillo. Bueno, es que ahora no puedo sacar esto. Es, te coges un SD, ¿vale? De esta pequeñita. Este es un adaptador, ¿no? Te coges un SD de estas pequeñitas y le metes toda la estructura que necesita el microcontrolador para hacer el ataque, ¿no? Entonces, todo eso que os he enseñado antes. Es decir, toda esta historia que os he enseñado antes hace falta que esté ahí. Entonces, claro, a la hora de crear esto es un lío, ¿no? Si lo hacemos a mano. Entonces, está más o menos automatizado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Metemos esto y aquí tenemos una serie de programas. Entonces, tenemos el estaje 1, el estaje 2, que estos son malware que tú haces aquí. Todo esto está en el GitHub, ¿vale? Del estaje 1, el estaje 2. Y tengo aquí un script. Ah, a ver. Tengo aquí varios, ¿no? Uno que es el Burn Image, que lo que hace es quemar la imagen. Y tenemos el Dual, ¿vale? El Dual lo que hace es coger todas las etapas del malware y los cifra, crea las SDs, crea el 1, crea el MassStorage 2 y te cifra todo como tiene que ir para que luego el microcontrolador sepa, ¿vale? Cómo va. Entonces, luego lo que sí os voy a hacer es una demo de cómo sería, pero ya más al final, porque ahora mismo no quiero desconectar nada. Pero, bueno, la idea es esa, que es decir, nosotros hacemos nuestros malware de etapas en cada etapa cifrado con la información anterior y que cuando se va ejecutando cada uno se borre el anterior del microcontrolador. Y vamos así, borrando una cosa, borrando otra, para que el ataque, pues, nunca puedan saber lo que hemos hecho antes, ¿no? En caso de un reversing o lo que sea o que no se abra el microcontrolador, ¿vale? Otra cosa que luego vamos a hacer es la demo, que ahora mismo no. Y lo que sí quería era explicaros un poco que si queréis hacer una cosa de estas o empezar a programar microcontroladores USB, lo que tenéis que saber, ¿no? En este caso, yo estoy usando el framework LUFA, que es un stack USB para AVR, que está muy bien. El FAT-CS, pero solo uso la capa que trata la SD, ¿vale? Que hace por SPI-SD. AVR-Frix, que si quieres hacer cosas en AVR es el mejor foro, sin duda, donde tienes un montón de gente que sabe. Y luego, para temas de USB, esos dos libros, ¿no? El USB complete y el USB más estoraje. Por desgracia, el código que tienen es en PIC y en AVR no, pero sí que los conceptos y todo lo que viene está muy bien. Ya en AccessOn es la hostia. Los libros, eso sí, son complejos, son densos, son aburridos de leer y son grandes, ¿vale? Pero bueno, merece mucho la pena. Yo, además, los tengo aquí. Aquí los tengo, los dos, además. Y siempre está muy bien tenerlos a mano porque, bueno, ya os digo que USB no es un protocolo fácil y luego, encima, programar un microcontrolador con eso, pues tampoco. ¿Qué más? Vale. Otra cosa que quiero hacer, bueno, pues eso. Una cosa que no he mencionado antes es que yo, por cómo he hecho el microcontrolador, sí puedo detectar cuando el pendrive se conecte en un Linux o en un Windows, depende del USB stack, ¿vale? Imaginaros que esto es como un NMAP, ¿vale? Pero digo USB. Entonces, según cómo funcione la historia, puedo saber si es un Linux o un Windows. Y esto está muy bien porque podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre, un más estoraje que cuando lo conectes en un Linux le presente un EXT y cuando lo conectes en un Windows le dé un FAT y en un Mac otra cosa, ¿no? De esa manera podríamos hacer algo que sea multiataque. Pero multiataque específico, es decir, que digas, mira, quiero de los Windows el que tenga de usar NMAP tal y de los Linux el que tenga de nombre de ordenador tal. ¿Sabes? Cositas así. Entonces, la idea es que eso luego pues se pueda hacer y hacer más ejemplos. También quiero hacer un ejemplo típico de Sharp Loper, Lock Screen. Es decir, que tú lo conectes y ejecute un binario que tenga dentro y simule que el ordenador está bloqueado y que cuando le mete la clave te desfiltre por radio la clave de usuario, hacer más documentación. Actualmente el Keyboard que simula ser solo tiene el layout de inglés. Así que habrá que hacerlo en más idiomas, que puedes filtrar varios ficheros. En este momento solo puedes filtrar uno y más cosas, ¿no? Vale, el problema de este POC es que, bueno, esto es una tarjeta SD que va por SPI. El microcontrolador solo soporta SPI para no el interfaz nativo de ese DIO. Entonces, bueno, pues tenemos el problema de que es lento. Entonces, tiene que ser un FAT 16 de 2 GB, no mucho más porque entonces va a ir muy lenta la carga, la escritura de las cosas, va lenta, ¿vale? Y entonces, sí que quería usar un RM Cortex, M4, ese que sale ahí, que es mucho más potente, tiene interfaz nativa, bueno, es una cosa mucho más, mucho, 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 mucho más potente, ¿no? Además tiene aceleración criptográfica por hardware, para AES, también CRC, tiene generación de números aleatorios y tienes el Tensi, que es una placa de PJRC que está muy bien, tienes un montón de código basado en este hardware que pone arriba, el NPEX Kinectos LMK66, tienes un montón de código de Tensi, tienes la placa de desarrollo, que por cierto, la tengo aquí ya, porque ya estoy haciendo cosas con él, pero aún está muy verde, porque lo tengo que programar mucho, pero es esta, ¿no? La de Kinetis, la oficial es esta de aquí, que este es el RM Cortex, y bueno, lo tengo ya aquí, ya estamos haciendo cositas aquí en casa, no estamos, estoy yo solo, y estamos haciendo cositas, ¿no? Entonces la idea es hacerlo ya con un interfundativo, las siguientes versiones, que en vez de solo ser un emisor de radio, tenga un transciber, es decir, que pueda emitir y recibir, de esa manera el receptor le puede decir, ok, me ha llegado el paquete, que me has desfiltrado, mándame otro, o si no, que no, y que el malware que se esté ejecutando en Windows o Linux o lo que sea, se espere para enviar otro paquete y sea bidireccional, ¿no? La comunicación y tal. Pero bueno, esto es el futuro. Vale. Vamos a ver cómo es de tiempo. Bien, vale. Agradecimientos, bueno, pues lo típico. Yo de electrónica no soy un experto, soy un aficionado, muy por encima, y agradecer a Janio, de IRC Hispano, que me ha ayudado siempre un montón con temas de electrónica, con todas las chapas que le doy siempre y dudas y tal, el tío siempre está ahí al pie del cañón, y dependa, pues a mis jefes y compañeros, Sergio Lara, Yasin, Pedro, Iñaki y Luis, bueno, pues por aguantarme en el trabajo, que eso sí que es una tarea difícil. Luego, el que se ha encargado de ayudarme y con el diseño de la electrónica de la placa para hacer el ataque, ya que para esto hay que saber temas de interferencia de señales, ah, mira, ya acabó el ataque. Uy, esto es el Skype, mira, como ya ha acabado el ataque, ya has filtrado toda la información, ahora es un pendrive normal y corriente, ¿vale? Es decir, ha acabado todo, ya se acabó el ataque, se has filtrado toda la información, se borran los malware y todos los stays de dentro, y ahora, si vamos a los de bices, aquí está, ¿vale? Si abrimos esto, ahora cuando abrimos el universal, vemos que hay un más estoraje, aquí, pero ahora ya no, antes era 69, 69, si os acordáis, o 96, 96, una de esos dos, y ahora pues el vendor ID ha cambiado, el product ID también, es decir, es otro USB, ¿no? Y el nombre también he puesto que cambia, ¿vale? Cuando en cada etapa del ataque, en este caso, pues cambia y ahora pues en vez de llamarse EvilMassStorage, Keyboard y tal, ahora se los llama EvilMass, ¿no? Y ya no es un teclado, ahora solo es un más estoraje porque ya no necesita ser un teclado, estos de aquí es un teclado que tengo aquí físico y tal, pero si os acordáis, antes había otros, ¿vale? Y esto pues lo dicho, se puede formatear, es como, bueno, pues un pendrive normal corriente, ¿no? Podemos hacerle lo que nos dé la gana. Vale, pues, ¿qué más? Vale, pues aquí el ataque ha concluido, vamos a desconectar todo lo que hay aquí, y ahora vamos al atacante, que aquí ha recibido todos los ficheros, y bueno, pues aquí tenemos varias, varias cosas, esto es lo que, esto es todo lo que ha recibido por el aire, ¿vale? Que está grabado en el putty.log, que esto es lo que ha recibido por el aire, y vamos a, lo primero, a decrypted y a parsearlo, ¿vale? Entonces parseamos lo que ha llegado por el aire, en serie, vale, ya está. Entonces nos ha creado un parse.raw, que lo que hace es convertir todo esto, en lo que ha ido esfiltrando, ¿vale? Pero después hay que descifrar la información, porque la información va cifrada, y bueno, es que tampoco quiero entrar mucho detalle técnico, porque si no va a ser un lío la charla, y, ay, ¿cómo se puede? Vale, y ahora desciframos, el parse.raw, pum, vale, hecho, ¿vale? Entonces estos tres ficheros son los que hemos ido generando y tal, desde el ataque, esta es la máquina que atacan, ¿te acordaos? que es la que recibió los datos, ¿vale? Entonces lo que ha recibido por el aire es todo esto de aquí, luego lo que hacemos es transformar todo esto, este es el protocolo de radio que me he inventado, que es muy básico, y lo transforma en esto, que esto es lo que ha ido filtrando el malware al microcontrolador, que luego envía por radio, y luego esto se descifra, y pum, aquí tenemos el StartupSecret y el EndtopSecret, que es el fichero que hemos robado, el padding no lo quita, ahora lo tengo puesto ahí, pero bueno, es este fichero que teníamos en el equipo, que ha atacado, eso sería, luego otra cosa, que tengo, porque quería que hacer que la muestra del concepto fuera un poco más tal, tengo aquí un botón, que si le doy, le voy a dar físicamente, a ver, ¿dónde está? aquí, ya está, entonces lo que hace, es que todo lo que ha robado por el aire, ahora mismo, te lo transmite por wifi, ¿vale? entonces simplemente, el atacante podría estar en un coche, o alquilas un edificio cerca, o alguna historia, ¿no? esto es muy peliculera, y nada, pues se conecta a esta wifi, que ha creado el dispositivo de recepción de ataque y tal, que es esta de aquí, de Drehex, y aquí veis, toda la información que he ido robando por el aire, las tendríamos a través de una web, ¿vale? o sea, no hace falta tener ahí el putty abierto con un log y tal, sino que tendríamos una web, donde podríamos conectarnos con un portátil, y veremos toda la información que he ido robando, y tal, esto es un ejemplo, ¿eh? con el SP y tal, bueno, es muy sencillo, y luego también, lo que tenemos es que podemos hacer que nos envíe por mensajes de texto, todo lo que ha robado, entonces esto os lo voy a enseñar, y a ver cómo lo hago, porque, a ver, es que se me ha quedado aquí la cámara un poco caída, vamos a ver cómo puedo hacer esto, hola, vamos a ver, se me ve un poco la copada, sí, vale, aquí tenemos para los mensajes de texto, ¿vale? entonces, ahora entramos en la web, y le decimos, vale, vamos a cerrar la wifi, y quiero que me envíes mensajes de texto, ¿vale? esto lo recibe el arduino, mega, y vale, pues se empieza ahora, uy, voy a encender el módulo, que si no, el módulo, este, es que el módulo que envía mensajes, lo tengo apagado, por si, se pone a enviar ese mensaje, es como lo que vale, ya está, y ahora ya empieza, pues a enviar mensajes de texto, ¿vale? entonces vamos a ver aquí, y ahora, todo lo que ha robado, lo voy a abrir aquí, ¿os acordáis? es esto lo que se ha enviado por el aire, hago si ignore, todo lo que ha robado por el aire, que es esto, el 3, todo esto que habéis visto aquí, ahora me va a empezar a llegar al módulo, ¿vale? a ver, ahí se ve, vale, y, 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 a ver, esto es, a ver si está el módulo encendido, un momento, se ha apretado, ahora, bueno, me está sonando el móvil, supongo que está ya, ahí está, ¿me lo veis? a ver, voy a poner el autoenfoque, porque esto no, no está enfocando, ahí está, ¿veis? van llegando todos los paquetitos, vale, y bueno, pues van llegando, va lento, porque lo tengo puesto, para que no me gaste, ahí la bestia parda de dinero, y, y nada, uy, se me ha cerrado el escritor rondo, bueno, pero va enviando, voy a pagarlo, porque esto me gasta dinero, vale, pues eso, y pues te llegaría por texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías montarlo en una empresa, y te pira del país el avión, y te va llegando por mensajes de texto, todo lo que envía por radio, pasas los programas que os enseñaba antes, para descifrar todo eso, y paquetizarlo, y todo el rollo, y ya lo tendrías, ¿no? ¿Y qué más? Por aquí nada más, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, bien. Voy a fijos acá, vale, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a ver cómo se generaría la SD con la suite esta, ¿vale? Entonces, vale, esto por un lado, bien, ¿cómo, cómo va la generación? Bueno, pues, lo que os he dicho antes, Tenemos nuestros stage de malware, el stage 1, el stage 2, y todo esto, entonces, bueno, pues, muy sencillo, metemos la SD dentro de, hace falta decir, win instalado, ¿vale? Para todo esto, metemos la SD aquí dentro, de la ordena, ya está conectado, eso es, ¿vale? Y nada, pues, tenemos este script que se llama, do all.bat, vamos a ejecutarlo, ahí está, y esto, bueno, pues, lo que hace es, copia todos los ficheros que hacen falta para crear la imagen y tal, por si, generadores de la imagen y tal, en binario, lo que hace luego es pasar upx para comprimir cada ejecutable, porque recordad que ese SPI es lento, y no quiero que sean ejecutables grandes, va comprimiendo cada stage, luego la va cifrando con un sort AAA, que el microcontrolador descifra en el vuelo, ¿vale? Cada fichero, y luego lo que hace es crear los dos sistemas FAT16, crea un punto IMG, y te dice, vale, pues mira, el primer estaje del malware está en esta dirección, el segundo stage está en esta dirección física del más estoraje, ¿vale? Y nada, luego lo que hace es planchar esa imagen que ha generado en la SD, y tú ya podrías hacer el ataque. Bien, lo que tendrías que pulir es, ¿y qué pasa si yo ahora quiero añadir otros stage o otras historias? Bueno, pues tendrías que modificar estos scripts para que añadan otros stage, y tendrías que fijaros en qué sitio del más estoraje los ha puesto, porque tú a la hora de programar el más estoraje, porque bueno, esto vale para cómo está diseñado, pero si tú quieres luego cambiarlo, abrimos el proyecto en CD microcontrolador, es que esto no es un rebrado aquí, esto es programación en CD microcontroladores, con todo lo que conlleva. Vamos a abrirlo, esto va un poco lento, esto es como un Visual Studio, exactamente igual, de hecho hay plugins que están en los dos lados, y funciona exactamente igual. Vale, entonces lo que haríamos, esto va un poco, vale, vamos aquí, este es todo el código de todo lo que hace el microcontrolador y toda la historia, y aquí está el SD Card Manager, ¿no? Bueno, aquí está todo lo que he modificado, esto todo lo tenéis en el Jit Card, y aquí pues tenéis la historia, entonces el primer stage está en un sitio, donde empieza el área de desfiltración en el SD, donde empieza el primer stage del malware, donde empieza el segundo, luego aquí tendréis que añadir varios, donde el fichero que usas auxiliar para hablar con el microcontrolador desde el malware, y todo esto, claro, está hardcodeado tal cual lo veis, o sea, eso es un número, que tienes que saber dónde está dentro del SD, que el EVA corresponde y tal, entonces luego tú en el microcontrolador, pues cuando detectas, una escritura o una lectura en el microcontrolador de ese bloque, ¿veis? Pues aquí por ejemplo, cuando estamos en el stage 1, y escriben en el microcontrolador esta palabra, pues que es el nombre del equipo víctima, pues dice, vale, estoy en el equipo víctima, pasamos al stage 2, y se reinicia el microcontrolador, que estoy en el stage 2 y me escriben esto, vale, pues es la hora de desfiltrar información por radio, estamos en el stage 2, reinicio el microcontrolador, que estamos en el stage 3 y recibo esto, vale, fin del ataque, ya no vuelvo a ser teclado y más estoraje, ya solo soy más estoraje, puedes formatearme y hacer lo que quieras, y tal, que alguien me escribe esto, pues es que quieres filtrar el malware un bloque por radio, y lo que hace pues es es filtrarlo, ¿no? y bueno, pues como veis, pues esto todo es pues bastante manual, ¿no? Esto habrá que automatizarlo algún día y que sea más sencillo, y lo que os decía, por ejemplo, cuando se lee el malware, el fichero f.exe y estamos en el stage 1, pues le ponemos dónde está el SD, el malware de la stage 1, cuando estamos en la stage 2 del ataque, es decir, que ya estamos en el equipo víctima, que ya sabemos que está conectado ahí, pum, pues le damos el segundo malware, ¿no? Y además lo que hacemos es descifrarlo, porque el SD va cifrado, entonces en este caso tiene un SOR AAA, pero la idea sería descifrarlo, pues con el nombre del equipo y no usar un SOR, pero bueno, como esto no tiene aceleración criptográfica, pues para que sea rápido es un SOR de todo, ¿vale? Sé que estoy yendo rápido, pero bueno, es para que cojáis más o menos la idea, ¿eh? Y aquí pues toda la historia, y lo bueno de esto es que es bastante fácil de, para lo que es un microcontrolador, de programar, porque esto lo podemos programar con breathpoints, y todo como si fuera pues un programa en CD Windows, ¿vale? Entonces yo ahora mismo aquí, tengo puesto un breathpoint, por ejemplo, aquí, y si conecto todo, vamos a conectar esto otra vez aquí, ¿puedo depurarlo? Pues a ver un momento, que esté todo bien, vale, yo creo que ahora sí, a ver que a lo mejor el Arduino me lo tira para atrás, vale, vale, ahí está, me está escribiendo, y estamos depurando por JTAG, ¿veis? Entonces ahora mismo, pues lo dicho, ¿no? Vamos a ejecutarlo, vale, pues ahora mismo estamos aquí, en esta de aquí, bueno, pues lo típico, tenemos watches, tenemos aquí, CalStack, tenemos BragToins, tenemos, pues de todo un poco, ¿no? Luego, pues tenemos el estado del procesador, ¿vale? Donde podemos ver, pues cómo están los registros, todo esto, tenemos las entradas y salidas, ¿vale? Tenemos cómo están los puertos del microcontrolador, esto luego, además, le podemos hacer clic y se pueden hacer cosas, los timers y temas de USB, bueno, pues como veis, pues está súper, 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 súper bien, ¿no? Podemos entrar dentro de una rutina, y esto es, pues como, pues como un gusto, ¿no? O sea, tú vas a ir depurando y ya estaría, ¿vale? Y así es como se desarrolla, puedes ir depurando, evidentemente, a la hora de depurar un más estoraje de USB, bueno, esto ahora se va a poner a hacer teclado y la leche, así que vamos a desconectarlo, ¿vale? Y evidentemente, esto, a la hora de negociar el protocolo USB, tú no te puedes poner a depurar en mitad del protocolo y esperar que funcione, o sea, que tendrás que usar printfes o tendrás que usar alguna historia, pero sí que te vale el depurador para ver cómo está en ese momento y reiniciar otra vez la negociación, ¿no? Bueno, eso es para que os hagas la idea de cómo va, vale, eso es lo del futuro que hemos visto antes, a ver, los agradecimientos, y vale, si tenéis alguna duda, me ponéis en Twitter con el hashtag EvilMás, la duda, y yo lo voy mirando, que tengo aquí el móvil con el Twitter y ese hashtag, y lo vamos viendo, vamos a ver, sí, sí, vale, es que quería dejar un poco de margen para las dudas, así que, vale, estamos ahora con el EvilMás, y si alguien tiene alguna duda, pues que me lo ponga ahí, ahí tenéis mi Twitter y toda la historia, ya sabéis que tenéis que, pues en la web de Corona tal, tenéis el link para donar a la Cruz Roja, si queréis y podéis, y bueno, pues todo esto, ¿no? para colaborar con la causa, y yo creo que lo tengo bien, el tag este, a ver EvilMás, vale, y si tenéis alguna duda, no sé si se me ha quedado algo por comentar, voy a mirar, es que no sé si puedo ver el chat de Twitch desde el móvil ahora mismo, tal como tengo esto, sí, bueno, te voy diciendo, brutal, muchas gracias, genial, en fin, sigo, ah, vale, coincidimos todos en eso, ah, bueno, bueno, la idea de esto, es que hay mucha, mucha parte técnica y mucho lío, porque esto lo he montado yo como a mí me ha salido, ¿sabes? entonces, al final, pues bueno, podéis luego preguntarme cosas, en el GitHub tenéis el código y tal, y a ver si tengo la placa esta para simplificar esto, porque hacer este prototipo es una locura total, o sea, yo porque lo he ido haciendo poco a poco, vale, estoy viendo el chat, me parece ahora mismo, vale, y dudas, no sé si hay, es que no me llega nada por aquí, podéis preguntar lo que queráis, o sugerencias, o lo que sea, ya sabéis que no hay preguntas estúpidas, solo gente estúpida, así que, que lo que sea, voy a avisar por el chat, que pueden hacer las preguntas, vale, madre mía, tengo la mesa que no entra una cosa más aquí, bueno, y cuéntanos un poco, la idea de este proyecto, fue por algún caso concreto, que os salió vosotros, en algún cliente, o en alguna instalación, porque, hombre, cuando he visto la primera diapositiva, que estabas ahí, en una caja de registro, pinchando la placa y demás, parece un poco de, de espías, ¿no? de CNI, ¿o qué? no, es que, cuéntanos, sí, bueno, yo quería, esto se ha quedado petado, yo quería simplemente, hacer un dispositivo, que no fuera un Ravverdaki, porque el Ravverdaki, tiene muchas limitaciones, y a la hora de programar un microcontrolador, pues, tengo otras ventajas, y cosas como estas, se pueden hacer, y, y bueno, pues, me apetecía, y dije, voy a hacer algo así, y vas iterando la idea, vas comentando con colegas, tengo esta idea, y a lo mejor alguien, dice, pues, nos molaría no sé qué, pues, lo vas programando, mira, para que veáis un poco, cómo es el entorno de trabajo, esto es una locura, o sea, aquí tendrías, a ver, espera, ahí, pues, esto solo es el atacante, ¿no? con el MOSFIT, toda la historia, luego allí, la recepción, luego aquí tengo hubs, porque no me entran cosas, o sea, es imposible, ¿no? aquí, es un poco locura hacer estas cosas, y necesitas espacio, ah, sí, a ver, esto estoy leyendo aquí, para cuando estimas tener el, a ver, el código, vale, el prototipo es este, que esto ya lo podéis hacer vosotros, con la lista de la compra y todo, si queréis montároslo, y el código de esto está en GitHub, vale, entonces, eso no hay ningún problema, y la placa que simplifica todo esto, y tal, pues, con todo esto del coronavirus, se va a retrasar mogollón, parece, y bueno, hay que arreglar un par de cosas, y eso puede llevar tiempo, y el problema de estas cosas son los costes, porque hacer electrónica a tan pequeña escala, me sale súper caro, y luego los precios, de a ver cómo hay que dejar eso, bueno, un lío, un lío, así que, bueno, yo os iré informando, y se hará lo que se pueda, hay otra pregunta, sí, el prototipo de Arduino, ¿se puede integrar con algún gestor de base de datos, para que salgan, y revitasen más cosas? Sí, o sea, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana, bueno, esto es un Arduino, que es el que controla el MOSFET y tal, pero el otro es otro chip, es un AD90 de AVR, es otra historia, ¿no? Y bueno, pues sí, sí, claro, o sea, tú puedes hacer un más estoraje, imagínate, yo que sé, que tienes una historia, que recibe la humedad que tienes en tu habitación, porque tienes un cultivo de tomates hidropónicos ahí, ¿no? Que porque te gusta cultivar tus tomates en la habitación, y quieres saber la humedad, ¿no? Para activar un humidificador, o llevar un control de la gestión, pues te puedes hacer un programa en Windows, que abre con el microcontrolador, y que le diga, oye, ¿cómo va la humedad? Vale, pues que hable con él, y cuando eso, pues guardas las cosas desde el Arduino, el ASD, o desde el malware, o bueno, el Stonson Malware, sería un programa legítimo, pero sí, sí, o sea, tú puedes hacer todo lo que quieras, o sea, esto no tiene límites, tú al final, lo que te apetezca, ¿sabes? Vale, a ver, voy a ver el Twitter, porque no sé si hay alguna pregunta, no, ah, sí, me han puesto un PNASTI, muy bien, gracias RedSite, sé que has puesto por ahí la lista de la compra, pero está, sí, 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 en el GitHub tenéis un PDF, de la charla que di la RUTED, y también de este, lo voy a subir, de este tema, con toda la lista de la compra, y todo lo que hace falta, ¿vale? Esto mola para cacharrar el prototipo, aprender, aprender a soldar, a hacerte ñapas cuando no tienes pines que encajen ahí y tal, es pues, si quieres aprender electrónica, me parece esta historia algo genial, porque te motiva, porque es algo real, es algo completo, y tienes de todo, tienes envío por radio, recibo de tal, envío por Wi-Fi con el SP, encima envío con el SIM 808, mensajes de texto al móvil, o sea, tienes un montón de cosas para jugar con electrónica y empezar, ¿no? Vale. Pues, vale, todavía quedan 10 minutos, ¿no? Me parece por ahí. Sí. Sí, 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 esperamos una más, y cortamos, que me muero de hambre. A ver. Bueno, es cuando te aburres en casa y tal, pues, y sobre todo, que como te dije antes, yo no sé mucho de electrónica, entonces, para mí hacer estas cosas, ya te digo, todo el tema de manufacturar, y es muy interesante, manufacturar tu propio hardware, y hacer toda la historia, toda la gestión, fabricación de PCB en China, todo esto, y aprender de electrónica, pues, te pones un proyecto real, ¿no? Porque encender luces es un coñazo y es aburridísimo, pero, por ejemplo, hacer cosas así, que luego se materializan en una placa que sí que vale para hacer un ataque, y es pequeña, y que es de verdad, pues, es mucho más gratificante, ¿no? y te mantiene motivado. Tú pregúntame alguna cosa, si quieres también, o lo que sea, ¿eh? Sí, no, pero aquí te dicen que se nota que sabes de arduinos, se nota un poquito, solo un poco. No, pues no mucho, o sea, en realidad, yo voy aprendiendo lo que necesito, y voy haciendo. Sé que me he leído todos esos libros, y las especificaciones de AVR, de microchip, y todas las historias, pero se te olvida, o sea, te vas centrando en lo que te interesa, y tal, ¿no? A ver, ¿has pensado en usar un microchip más potente, aunque no sea...? Sí, 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 mira, en el... en la placa que os he enseñado antes, que tengo aquí, que es la que estoy haciendo pruebas, a ver, esta de aquí, mira, esta de aquí, es una RM Cortex, que tiene una interfaz SDIO, esto de aquí es para meter un SD, esto va rápido, esto tiene aceleración criptográfica, y toda la historia, ¿no? Que esto es, pues, el siguiente prototipo que quiero hacer. Luego, además, también quiero hacer otras placas que filtren por 2.4 GHz, porque imagínate que tú quieres algo que no llegue lejos, pero que llegue corto, pero que filtren mucha información, porque quieres mucho volumen, pues, hacer una tarjeta que tenga un módulo que es filtre por 2.4, ¿no? Y cositas así, pero vamos, que no soy un experto de nada, y no es falsa modestia, o sea... Para enviar cosas pequeñas, ¿has pensado usar Lora en lugar de Wi-Fi entre emisor y receptor? Es que, vamos a ver, el emisor, que es la placa que hace el ataque, envía por radio, 433, usando el Radiohead, este típico de Arduino, ¿sabes? Y eso no tiene... Y luego, el atacante puede recibir la información o por Wi-Fi, o por radio, o por SMS, en el prototipo que yo he hecho, pero luego tú te puedes hacer tu historia. Y sí, sí, puedes luego hacerte otros emisores. Claro, el problema de esto es que tú te tienes que hacer luego una placa que parezca un pendrive, que sea pequeña, que le hagas una carcasa 3D, o lo que tú quieras, o hacerlo en plástico tú, y eso es una historia, ¿no? Porque al final, tendrías que hacerte varias, que emita una por 2.4, cuando quieres es filtrar mucha información, otra por radio, si quieres que llegue lejos, radio me refiero a 433, que todo es radio, ya lo sabemos, pero bueno, claro, claro, el tema es que todo esto depende mucho, mucho, mucho de lo que tú quieras, porque si quieres atacar, yo qué sé, imagínate que quieres hacer una central eléctrica, que tienes que estar con el coche lejísimos de ahí, entre comillas, entonces, claro, 2.4 no puedes, necesitas radio y tal. Claro, esa es la historia, entonces, bueno, pues esa es la complicación, tampoco puedes hacerte una placa que digas, pues quiero que envíe por radio, y que el malware elija si envíe por 2.4, porque claro, la placa empieza a consumir más, recordad que en USB 2.0, ¿no? Tenemos los 500 miliamperios de USB, luego, por eso os digo que al final no tenemos mucho, mucho, mucho potencial, ¿no? Ahí para hacer cosas, y la corriente es limitada, entonces, y el tamaño tiene que ser limitado, entonces, tampoco puedes hacer placas que tengan ahí mil cosas, y sean un Frankenstein muy raro, que ya es suficiente Frankenstein. Vale, más dudas, claro, una navaja suiza, suiza que al final es una maleta, si es que el problema de todo esto, es que claro, piensa que no se ve 2.0, tienes que tener 500 miliamperios, ¿no? De consumo máximo, ¿no? Y siempre tienes que diseñar, bueno, que la SD, una SD a tope, te puede consumir 150, es decir, que esto necesita un SD para funcionar, y 150 o 100 miliamperios en algunos momentos, te los consume, ¿no? Y dices, joe, a ver qué meto yo aquí, tienes que ser muy, muy, muy optimizador de qué metes, porque todo consume, ¿no? Y claro, si quieres meter algo que haga la misma función, y consuma menos, más pasta, porque claro, incluso en tamaño, cada vez que queremos, por ejemplo, un clock, ¿no? Queremos un reloj más pequeñito de 8 o 16 megahercios, lo que tú quieras, ¿no? El reloj, si lo quieres más pequeño de SMD de superficie, pues ese es más caro, porque no se hacen tantos, además hacerlo más en miniatura, es mucho más caro, y eso te encarece el coste de fabricación, y el coste de soldarlo ahí, porque es más pequeño, hace falta, bueno, más historias, ¿no? Luego, por ejemplo, que quieres usar los típicos VGA, ¿no? Que son estos microcontroladores que tienen bolas, en lugar de patas, y tienen bolas debajo, pues tenemos el mismo problema, que es que al final, eso tú en tu casa, para soldarlos una movida, porque necesitas una máquina especial, luego para ver errores, mejor una máquina de rayos X de esta, y todo esto, pues va sumando dinero de costes de fabricación, costes de ensamblado, luego eso te sale mucho más claro, y el problema del hardware es que aprendes gastándote dinero, te va a gastarse dinero, y los errores a veces se pagan con dinero, yo me he cargado miles de placas, por hacer cosas que estaban mal hechas, o sea, no penséis que esto es ponerte y ya está, a ver, algún consejo de cómo saber elegir una placa de Arduino para jugar con ella, de cómo saber elegir una placa de Arduino para jugar con ella, una placa de Arduino, no sé, o sea, al final, es que, yo creo que el mayor problema que hay es la motivación, es cierto que de Arduino, tienes mogollón de vídeos en YouTube, ah, por cierto, un canal de electrónica en español muy bueno, es uno que se llama FP Electrónica, que es de un tío que está zumbado, un profesor súper majo, y que explica todo súper bien, todo lo que necesitas saber de electrónica básica, electrónica digital, analógica, y de cómo funciona la electricidad, y cosas así, está en ese canal muy bien explicado, un tío muy majo, además hace directo, responde preguntas, tiene Twitter, un fiera, os lo recomiendo, y lo que me decías, de una placa de Arduino, pues, ¿qué vas a encender unos LED y unos relés? Pues eso ya lo haces un día, lo haces en diminuto siguiendo un vídeo de YouTube, y ya te aburres, entonces yo te recomiendo, que te pongas un reto divertido, en plan, voy a domotizar de mi casa, las luces de no sé qué, o el encendido del aire acondicionado, o no sé qué, cualquier historia de estas, que te valgan para algo, y te motiven, y que sean un poco más complejas, y más elaboradas, y necesites más componentes, pues que te ayuden, a entender mejor las cosas, y aprender más de electrónica, o sea, mi consejo es que vayas aprendiendo, a medida que vayas necesitando, porque la electrónica es súper amplia, de hecho, yo un problema que tengo, es que, manda link de eso publicado, mira, el link de todo, lo tenéis en el, aquí en el GitHub este, de mi GitHub, tenéis todo el código de esto, y el PDF con todas las diapos, pero que, el problema es ese, que tú al final, la electrónica, yo a la gente que conozco, que son expertos, que llevan años, yo le pregunto, pero vamos a ver, tú cómo sabes tanto, y cómo puedo yo, tener este nivel, y me dicen, David, es que estos son 30 años, leyéndome hojas de especificaciones, haciendo mil historias, para saber esto, no hay un sitio, donde tengas todo junto, y sea fácil, y luego hay especialización, gente que, temas de, de interferencias, de alta frecuencia, en radio, de estas cositas, o, a la hora de diseñar un PCB, tienes que saber, cómo diseñar, todas las líneas, y todo esto, para que no haya interferencias, ¿no? USB, hay que saber, no puedes hacer el trazo, como quieras, y, y bueno, pues hay ruidos, las placas base, hay problemas, a la hora de hacerte cositas, también, está en su riesgo, si eso, tenéis ahí, el GitHub y tal, y bueno, yo creo, voy a mirar por último, en Twitter, no hay más penes así, bueno, muy bien, y yo creo que ya está, sí, yo creo que, que con esto es suficiente, si tenéis cualquier duda, lo que sea, pues, me habláis por Twitter, o por Telegram, o por lo que sea, vale, que yo estoy ahí, tienes ahí también mi correo, o lo que os haga falta. Pues, muy bien, David, muchas gracias por tu charla, la verdad que, no sé si llamarte, electrónico, o maker, ¿no? ¿Cómo te identificas más? Yo me, yo me gusta mucho, eh, el término de que yo me busco la vida, ¿sabes? O sea, al final, en la vida hay que, que saber, yo sé, si tienes algún objetivo, pues, tener el valor y no tener miedo, porque la electrónica da miedo al principio, pero se te pone, así que nada, yo soy un aficionado y punto. Vale, acabas de decir lo que es un hacker, oye, perfecto. Ah, bueno, no sé, es que como, pero por la puerta grande además. Como ahora todo, ¿sabes lo que pasa? Que como ahora todo el mundo, todo es hacker, incluso todo es hacker, pues para mí nada lo es, Cuando algo lo es todo, nada lo es. Entonces, por eso te digo que yo ese término de cara, no sé, soy un poco más de la vieja escuela, ¿no? ¿Sabes? Lo tengo más en nicho. Mira, me están preguntando ahora que si has probado este ataque sobre máquinas bastionadas. Ah, claro, es que piensa que esto, aunque haya un firewall o lo que sea, da igual, porque la información se filtra cuando el malware escribe en el microcontrolador, entonces da igual que haya firewall y tal, y bastionadas en qué aspecto, o sea, al final puede haber un antivirus o alguna cosa, pero esto, piensa que la teoriza el vendor ID, el product ID, el serial del FAT, que está en el sector cero, todas estas historias, y el teclado además uno escribe rápido, escribe lento simulando ser un teclado normal, entonces, bueno, podrían detectarlo alguien una vez que conocen el ataque y tal, pero yo creo que echándole horas y cambiando cositas, tú al final podrías saltarte ese tipo de cosas. Yo qué sé, ah, bastionado de USB. Sí, imagínate, por ejemplo, que alguien tiene el USB Word, alguna historia de estas, y dice, hostia, yo solo quiero que se conecten teclados Logitech, ¿no? Por ejemplo, porque en la empresa solo tiene Logitech, entonces yo ya esto cuando lo conecto, como le digo que soy un vendor y un product ID y todo esto random, pues claro, no va a funcionar, bueno, no hay problema, si yo sé que en esa empresa usan Logitech, o tengo alguna serie de inteligencia, pues cojo y digo, vale, pues simulo el vendor ID, el product ID de Logitech, además puedo simular otra serie de cosas, y da igual, ¿sabes? Porque al final yo puedo hacer que se parezca mucho, mucho, mucho al hardware, porque esto no es un reverb daqui, esto es un microcontrolador que tú programas, y por USB le dices, ahora soy un teclado, ahora soy un teclado y más storage, ahora soy una cosa, y ahora tengo este vendor Product ID, y ahora tengo este string, ¿no? como nombre de producto, entonces al final tienes ese diferencial, ¿no? Que yo creo que es lo importante, así que bueno, vamos a dejarlo ya, porque me mola hambre, y nada más, pues ahí tenéis toda la información, y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición, podéis seguirme en Twitter, en GitHub, y podéis seguirme por la calle. Muchísimas gracias, David, vamos a poner ahora pausa, visto que llega el siguiente ponente, que será Abraham Pasamar. Ah, sí, veis la charla de Abraham, que es muy majo, es un fiera, y va de radar, o sea, que es muy interesante. Es muy interesante, de verdad, yo he hecho una prueba con él, antes de salir por el streaming, y de verdad que os va a dejar enganchados la pantalla, igual que la tuya, vamos, la tuya más al que toca la electrónica y hardware, pero es una pasada, enhorabuena, menudo trabajo, David. Bueno, gracias. Gracias por ayudarnos, porque como sabéis todos, el objetivo de esta con, es recaudar dinero para la Cruz Roja, estamos ya pasados los 35.000 euros, a ver si llegamos a los 40, así que os animo a todos, a hacer vuestra aportación a la Cruz Roja, por esta causa. ¿De acuerdo? Hasta luego. Venga, hasta luego, un placer, David. Gracias. 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 Gracias.